Se combinan dos movimientos. El primero va de fuera hacia adentro. Apenas tecleamos nuestro nombre de usuario y contraseña, una multitud en gran medida constituida por perfectos desconocidos irrumpe en nuestra sala o nuestro dormitorio. Una multitud parlanchina, pregonera, murmurante, una multitud burlona, pensativa, rebelde, bulliciosa, eufórica, dubitativa, furiosa, risueña. Es un poco como dar una fiesta permanente y ver nuestra casa invadida por una muchedumbre en la que se mezclan amigos, rostros familiares, con amigos de amigos o los que cayeron en paracaídas. Entre los que habrá tanto encuentros luminosos como fastidiosos. Es simpático pero a la larga es cansador. Soñaríamos con poner a todo el mundo de patitas en la calle, saborear la calma y el silencio, encontrarnos otra vez a solas con nuestros pensamientos, sin mencionar que Twitter, por ejemplo, con su manera estandarizada de poner en confrontación, como en un circuito de carritos chocadores a escala mundial, a individuos que pueden estar en las antípodas en todos los sentidos posibles. Nos expone a la polémica, a los choques violentos, a los insultos, a los arrebatos de odio, a todo tipo de agresiones de las que supuestamente deberíamos estar a salvo entre nuestras cuatro paredes. Cuando se producen esos incidentes vampirizan nuestros recursos mentales, anulan los beneficios de la soledad. En paralelo con esta invasión hay un segundo movimiento desde dentro hacia afuera, como si una especie de agujero negro de irresistible poder de atracción devorase nuestras existencias. A veces me parece que los elementos del decorado que me rodean vuelan hacia la pantalla para ser tragados por la computadora y yo misma tengo que agarrarme a los muebles para no seguir el mismo camino. Gracias por ver el video.